Como un profesional de mantenimiento, usted sabe que los neumáticos representan el principal costo de mantenimiento para las flotas. Cuando usted maximiza la vida de los neumáticos a través de un efectivo mantenimiento, usted está contribuyendo a la seguridad, satisfacción de los conductores y a la rentabilidad de su compañía. Aquello se debe a que los neumáticos que se cuidan correctamente generalmente duran más, proveen mejor conducción y tracción y entregan una mayor economía de combustible. Una de las formas más simples de mejorar el comportamiento de los neumáticos es asegurarse que cada neumático esté correctamente inflado. Su supervisor puede ayudarle a determinar las presiones correctas para los neumáticos de su flota y algunos simples pasos le ayudarán a mantener todos los neumáticos con la presión correcta. En primer lugar, asegúrese de que los neumáticos estén fríos. Debido a que el calor del neumático provoca un aumento en la presión, nunca intente medir la presión cuando los neumáticos estén calientes. Al detenerse después de un viaje, los neumáticos necesitan al menos tres a cuatro horas para enfriarse y permitir una medición exacta. Si el vehículo ha permanecido detenido durante la noche, asegúrese de medir la presión antes de conducir más de una milla. Siempre utilice un marcador de presión preciso. Martillos y otras herramientas no son medidores. No se confunda. Ellos simplemente no sirven para este trabajo. Controle cada neumático y asegúrese de medir ambos neumáticos de los ensambles dual. Si los orificios de los aros no están alineados para permitir una medición fácil, estos deben realinearse. Registe la presión de cada neumático. Luego ajuste cada uno a la presión correcta. Aun cuando la temperatura ambiente afecta la presión de inflado, siempre mantenga sus neumáticos a la presión recomendada para su flota. Si la presión de un neumático se encuentra levemente por debajo de lo especificado, puede indicar que existe una fuga de aire. Por otro lado, aun sin una fuga notoria, un neumático puede perder aproximadamente dos libras por pulgada cuadrada cada mes, otra razón por la cual la presión se debe controlar frecuentemente. Pero si la mayoría o todos los neumáticos tienen baja presión, significa que alguien las ha modificado deliberadamente, quizás pensando que puede con esto lograr una conducción más confortable. O es posible que se haya utilizado un medidor descalibrado. Cualquier neumático que tenga un 20% o más por debajo de lo especificado se considera desinflado y debe reemplazarse. Debido a que el haber rodado desinflado puede haber causado graves daños en el interior, el neumático debe ser examinado por un técnico calificado, interna y externamente, para determinar si puede continuar en servicio. A medida que usted mide cada neumático, trate de escuchar fugas de aire, especialmente alrededor de la válvula. Pivotes de válvulas sueltos o atascados, vástagos de válvulas sueltos y arandelas de goma gastadas son una causa común de fuga de aire. Asegúrese que cada boquilla de válvula esté firmemente sellada con una tapa metálica. Tapas en buenas condiciones previenen fugas de aire y evitan la contaminación del pivote. Inspeccione los costados para detectar desgaste o daños. Si la cuerda de acero está expuesta, el neumático debe retirarse de servicio. Puede ayudar que su supervisor llame la atención del conductor cuando encuentre costados dañados por roce contra cunetas. Un poco más de cuidado en los virajes puede reducir el problema. En algunos casos, el cambio a neumáticos que tengan ribetes de protección en el costado puede ser de utilidad. Inspeccione cuidadosamente las deformaciones que encuentre en el costado, ya que pueden ser indicativas de un daño grave en el neumático. Si un resalto es producto de una reparación, compare con un patrón adecuado de tal forma de asegurarse que la deformación no ocasionará problemas durante una reinspección oficial. Inspeccione ruedas y aros para comprobar que no falten tuercas y que no existan grietas, corrosión u otros daños. Repare o reemplace según sea necesario. En los ensambles dual, inspeccione ambos neumáticos. Ellos no solo deben tener la misma presión, sino también ser del mismo tamaño. Los diseños de banda y profundidad remanente también deben ser similares. Y para obtener una mejor condición de desgaste, los duales no deben tener una diferencia de diámetro mayor que un cuarto de pulgada. Esto es aproximadamente 4 treinta y dos avos en profundidad de banda. Si ambos neumáticos del dual tienen una área localizada gastada, la perturbación en la conducción y el desgaste irregular que esto causa pueden minimizarse si uno de los neumáticos se gira, situando las áreas gastadas 180 grados aparte. También verifique la profundidad de banda en cada neumático. Cuando efectúe estas mediciones, evite medir sobre las barras indicadoras de desgaste. Estas áreas realzadas en la base de algunos surcos de la banda de rodamiento existen para facilitar la determinación del límite legal de desgaste. Como el desgaste puede variar en diferentes lugares de la banda, se debe medir la profundidad en al menos dos diferentes posiciones alrededor de la circunferencia. Y es una buena idea el medir en dos surcos adyacentes al centro de la banda. Durante el mantenimiento preventivo, registre cada medición. Si usted ha medido en dos puntos en dos surcos, registre el promedio aritmético de las cuatro mediciones. Y siempre cumpla los estándares legales y los propios de su compañía respecto a la profundidad remanente permitida para determinar cuando un neumático deberá ser removido. A medida que mide las profundidades, verifique cualquier desgaste inusual o daños. Es normal que encuentre una cierta cantidad de cortes en la banda de rodamiento, pero esté atento a algún corte tan profundo como para que usted pueda ver las cuerdas de acero. Si existen cuerdas expuestas, el neumático debe reemplazarse. En los neumáticos de tracción, la rotación cruzada puede ayudar a contrarrestar el desgaste tipo punta y talón. Y como los neumáticos usados en la tracción tienden a desgastarse más rápido que los de la dirección, la rotación cruzada también contribuye a uniformar el desgaste total. Hay una gran variedad de condiciones de desgaste irregular, algunas de las cuales pueden ser contrarrestadas o minimizadas por medio de la rotación. Es también una buena idea hablar con los conductores sobre dificultades en la conducción o perturbaciones que hayan experimentado y que pueden a menudo ayudar a diagnosticar los problemas antes que se transformen en algo serio. Por ejemplo, pregunte al conductor si el vehículo tira hacia un lado. Aquello puede indicar un problema en el alineamiento del tractocamión. Consulte si el camión tiende a serpentear de un lado hacia el otro o si mantiene una trayectoria desviada. Estos problemas pueden ser causados por desalineamiento del trailer. ¿Tiene vibraciones el vehículo? ¿Es la vibración de lado a lado o de arriba hacia abajo? ¿Y dónde el conductor percibe la vibración? ¿En el volante? ¿En el piso? ¿Se puede sentir en la litera? Cualquiera de estas condiciones pueden conducir a desgaste rápido o irregular, lo cual acorta la vida de los neumáticos. Y las perturbaciones en la conducción también pueden ser la evidencia de problemas en los neumáticos o de problemas del vehículo. Usted puede encontrar mayor información en distintas publicaciones como Análisis de Condiciones de Desgaste de Neumáticos Radiales, editado por el Consejo de Mantenimiento de la Asociación de Transportistas de América. Y también puede pedir a su supervisor copias de tres videos Bridgestone, reducción del desgaste irregular, análisis de neumáticos removidos y montaje de neumáticos radiales. Este último video viene con gráficos de pared que puede ayudar para lograr que los neumáticos se monten con pariamiento adecuado y concéntricos. Ellos son un complemento útil a los gráficos emitidos por la Asociación de Fabricantes de Aros, RMA. Recuerde, para la mayoría de las flotas, los neumáticos son el ítem más importante de los costos de mantenimiento. De tal forma que todo lo que usted haga para hacer que los neumáticos duren más y tengan un comportamiento libre de problemas es un ahorro para su compañía. Al mismo tiempo, sus esfuerzos hacia un efectivo mantenimiento contribuyen a maximizar la economía de combustible. Y recuerde, el efectivo mantenimiento de los neumáticos lleva a que su flota sea más productiva y rentable, y a usted a ser más valioso para su compañía.